La edición presenta lo más importante de la semana, en resumen, noticias nacionales e internacionales. Un juez mexicano dictó el lunes auto de formal prisión a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, acusada por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además de Gordillo, también recibieron el auto de formal prisión Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, según un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal. La vinculación a proceso o el auto de formal prisión significa que para el juez que lleva el caso, Alejandro Caballero, existen pruebas suficientes para que Gordillo sea llevada a juicio por los delitos que se le imputan. Debido a que los delitos son considerados como graves, Gordillo no tiene derecho a solicitar fianza y deberá de pasar en prisión todo su proceso judicial. La Cámara de Diputados aprobó el martes una reforma a la Constitución para eliminar el fuero de los servidores públicos de todos los niveles, excepto del presidente de la República, quien mantiene intacta su inmunidad. Con 376 votos a favor, 56 votos en contra y 25 abstenciones, los legisladores aprobaron que los funcionarios que gozan de fuero puedan ser investigados como parte de un proceso penal, aun cuando se encuentren en funciones. Actualmente, la Constitución establece que los servidores públicos que cuentan con fuero no pueden ser sujetos a un proceso penal hasta que se les despoje de su inmunidad mediante un juicio de desafuero. Centenares de personas con rostros de angustia, incredulidad y otros entresoyosos y llantos se lanzaron masivamente a las calles luego de que el vicepresidente Nicolás Maduro anunciara que el presidente Hugo Chávez había fallecido a las 4.25 de la tarde, hora de Venezuela. Algunos caminaban rápidamente y otros prácticamente corrían por las aceras para retornar rápidamente a sus hogares. Mientras la tensión se apoderaba de las calles, centenares de comercios comenzaron a cerrar. El nerviosismo transpiraba en las aceras y esquinas, mientras centenares de vehículos particulares y de transporte público generaron un gran congestionamiento vial que solo era superado por decenas de motorizados que sonaban sus bocinas. Momentos antes, Nicolás Maduro había informado lo que ya para muchos era una muerte anunciada. Se ha previsto un despliegue especial de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, quien en este mismo momento se encuentra desplegándose para acompañar y proteger a nuestro pueblo y garantizar junto a nuestro pueblo la paz. La paz, queridos compatriotas, el respeto y la paz tienen que ir de la mano. En este dolor inmenso de esta tragedia histórica que hoy toca a nuestra patria. Personas armadas balearon la madrugada del miércoles las instalaciones del periódico El Diario de Juárez y de la televisora local Canal 44, sin que resultaran personas heridas, reportó el fiscal de la zona norte, Jorge González Nicolás. El funcionario estatal indicó que la agresión se registró durante las primeras horas del miércoles, cuando varias personas a bordo de una camioneta tipo van abrieron fuego y dañaron las puertas principales de ambos medios de comunicación. Minutos después de que fueran baleadas las instalaciones de El Diario de Juárez, las oficinas de Canal 44 también fueron atacadas, sin que se reportaran en los dos eventos personas heridas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad nuevas sanciones contra Corea del Norte en respuesta a su ensayo nuclear del mes pasado, a pesar de las amenazas del régimen de Pyongyang de lanzar un ataque atómico preventivo contra Estados Unidos. El régimen de Pyongyang reaccionó de forma anticipada amenazando de nuevo a Estados Unidos con un ataque nuclear preventivo en una nueva subida de tono del país comunista, que acusó a la Casa Blanca de estar a punto de iniciar una guerra atómica. La visión presenta lo más importante de la semana, el resumen de noticias nacionales e internacionales. ¡Gracias!